al chile. Mis amigos, soy bienvenido a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picada. Te dejé pendiente un tema que tiene que ver con el agua de Puebla. Sí, amigos, me lo pidieron mucho, y esta información, le voy a decir una cosa, es evidentemente para mis paisanos, para Puebla, pero otra que les quiero decir, por favor, escúchenlo, mi gente de Querétaro. Lo que hoy le voy a platicar, lo que hoy le voy a contar, lo que hoy, en este momento, le voy a decir sobre el incremento de las tarifas del agua en Puebla, es algo que perfectamente, perfectamente, podría pasar, y va a pasar, ya no ni siquiera le voy a decir podría, va a pasar en Querétaro. ¿Qué es lo que pasó en Puebla? Diputados aprobaron un aumento de tarifas de agua potable. Quiero recordarle que en mi estado el agua está privatizada, como en Querétaro. Se privatizó en tiempos justamente de Rafael Moreno Valle. La privatización, de hecho, fue bastante, bastante polémica, porque en realidad es un negocio redondo, un negocio bastante redondo que fue en Puebla. La concesionaria de agua en Puebla, ¿no? Que es agua de Puebla, resulta muy interesante cuando, pues, uno, la concesionaria agua de Puebla pagó mil quinientos millones de pesos al gobierno de Rafael Moreno Valle por la concesión del servicio, que ahora vale veinte veces más, alrededor de treinta mil millones, acorde a las ganancias obtenidas. De acuerdo, el ser, de acuerdo con las investigaciones que se han hecho, la privatización que se da en dos mil catorce, que de hecho, la empresa fue en dos mil trece, dos mil catorce, fue en las negociaciones dos mil trece, dos mil catorce, pero toda esta negociación dos mil trece, dos mil catorce, que fue literalmente Rafael Moreno Valle llegó con esta, el empresario que está detrás de la empresa agua de Puebla, o sea, la concesionaria de agua de Puebla, es Han Ron. Él es el dueño, literalmente, de agua de Puebla. Literalmente, este hombre es el dueño de agua de Puebla. Eso importante que usted lo sepa, porque como que mucho no se lo menciona, como que mucho no se lo ha mencionado, pero esto se sabe. En Puebla, el dueño del agua, el dueño del agua, es una firma asociada a los Han Ron. Se está terciarizado, pues, ahora, cuando se da la privatización del agua, se dio de una forma bastante controversial, porque de hecho, la empresa era de recién creación, o sea, la concesionaria era de recién creación, prácticamente la habían hecho exclusivamente para entregarle agua de Puebla, y está asociada a varias empresas de Han Ron. Por eso le digo que aquí está, en mayo de dos mil catorce, o en mayo de dos mil catorce, Rafael Moreno Valle entregó a empresas de la familia Han y de Juan Diego Gutiérrez Cortina, una concesión para que operaran aparte durante treinta años el servicio de agua potable, al menos en cuatro municipios de la zona conurbada de Puebla, en la entidad para al menos dos millones de usuarios cautivos. Además, le entregaron una infraestructura hídrica valuada en aproximadamente cinco mil millones de pesos. Esta empresa concesiones integrales, ¿no? S-A-D-C-B, está asociada al grupo Hermes, pero aquí no, vaya, escúchale el antecedente porque se pone peor. Está, está asociada a grupo Hermes, que es propiedad de la familia Hank, en donde, pues, él aparece como un socio mayoritario. Pagó solo una contraprestación inicial, este, de mil quinientos, estos mil quinientos millones de pesos, y además la habría cubierto con un crédito que contrató con Banco Interacciones, que actualmente está fusionado con financiera Banorte, Banorte, que es de Hank. O sea, aquí fue un negocio redondo para este hombre, fue un negocio redondo para este hombre. Da una aportación inicial, ¿no? Y solicita un crédito a el banco del cual es dueño. ¿Y quién cree que, ¿quién cree usted que está pagando este crédito? Pues los usuarios de Banorte. Nada más, nada más. O sea, no es Hank con sus utilidades. No digo, son empresarios, no son brutos. No, y no, imagínate. No, o sea, no es este, no es Hank con el dinerito de su sueldo. No, 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 no. Son los usuarios, o sea, los intereses de la gente que tiene tarjetas de crédito en Banorte o que tiene ahí temas en Banorte, que está pagando ahí su tarjetita y demás, esos intereses son los que están pagando el crédito que solicitó Hank para financiar la empresa y obtener la concesión de treinta, porque ya está valuada en el doble de treinta mil millones de pesos de agua de pueblo. No, si es un negocio redondito, negocio redondito, tal en lo cual, o sea, este señor pidió cinco años de gracia para para el pago inicial, para el pago capital de este crédito, lo cual generó que en estos años la concesionaria haya pagado a su banco más de quinientos millones de pesos en intereses, que esos recursos pues también salen de las cuotas que aportan los poblanos. Hay investigaciones que se han hecho desde la privatización, porque el caso de la privatización de Puebla, no recuerdo si fue el primero, pero fue muy polémico, fue muy polémico, creo que sí, Puebla fue el primer, el primer estado que privatiza el agua, no sé si fue primero Puebla o Nuevo León, creo que fue primero Nuevo León, porque también el agua de Nuevo León está privatizada, en algún punto está privatizado, no sé, pero creo que el agua, bueno, el estado de Puebla fue de los primeros en privatizar la distribución del agua, algo que acaba de pasar en Querétaro, y aparte, vaya, mucho tiempo después, bueno, ni tan mucho, pero si al menos un par de añitos después es que nos empezamos a enterar realmente quiénes son los dueños del agua de Puebla, de la concesionaria que está detrás de todo esto. Entonces, cuando el día de hoy nos dicen que agua de Puebla quería incrementar los costos y que hubo ahí una negociación y un estilo y una floje, pues hoy quiero ponerle nombre y apellido, porque quien se está beneficiando de este incremento es Carlos Jan González, ¿ok? Es la familia Jan González, es Grupo Banorte, es Grupo Hermes, o sea, son ellos para que me entiendan. Ahora, dicho esto, ya poniéndolo en antecedente, dejando todo esto claro, este, ¿qué es lo que ha pasado? A raíz de que se privatizó el agua de Puebla, los precios empezaron a llegar cada vez más caros, empezó a subir el precio del agua. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, yo que pago recibo de agua en la Ciudad de México y en Puebla, aquí en la Ciudad de México el recibo del agua que me llega del agua, este, me llega de 200 pesos cada bimestre, o sea, yo estaría pagando 100 pesos de agua aquí en la Ciudad de México, mientras que en Puebla, en mi casa, he llegado a pagar hasta mil pesos de agua, hasta mil pesos de agua, he llegado a pagar. Varían los recibos, a veces me llega de 700, a veces de 600, a veces de 800, a veces de mil, creo que este último que pagué apenas la semana pasada fue justamente de 800 pesos, creo que el que pagué la semana pasada y es mensual, ¿no? Eso es lo que pasó en Puebla, varía, pero el incremento fue brutal, se estima que el incremento a partir de la privatización fue hasta el 500%, nada más para que vea qué es lo que pasa cuando se privatizan las cosas. Entonces, en Puebla, eso es lo que pasa. Además, hay un muy mal servicio, porque a veces no te distribuyen el agua, o sea, hay días en el que, por ejemplo, nosotros tenemos como muy claro que los lunes, no es cierto, lunes, miércoles y domingo cae el agua, ¿no? Lo tenemos muy claro, pero hay veces en los que no pasa, o hay veces en las que llega el jueves, o hay veces en las que no es completa, vaya, va rodando, hay veces en las que el agua no llega, entonces tienes que comprar pipas, eso lo hemos vivido en Puebla, todos creo que en algún momento hemos llegado a vivir esto en Puebla, que es lo que podrían estar viviendo en Querétaro en un tiempo no tan corto. Dicho esto, lo que pasó en los últimos días es que los diputados, diputados de Puebla, aprobaron, literal con una mayoría, aumentar en Puebla capital y en los municipios de San Andrés, San Pedro, Cholula, Cotlan, Cinco Amos, Oquío, Coyucan, aumentar la tarifa en el servicio de agua potable entre el 4 y el 7.6 por ciento. La versión de los diputados, porque aguas, hubo diputados de Morena que aprobaron esto, que se la están recriminando, hubo diputados de Morena y de PT que aprobaron esto, y hubo diputados del PAN que no lo aprobaron, estuvo muy interesante la dinámica, ¿eh? Porque déjame decirle que en Puebla, en los panistas que hoy están, eran contrarios o adversarios de Rafael Moreno Valle, y no estaban a favor de la privatización del servicio, cosa muy extraña que hoy puede uno se ver en los panistas, pero como estaba el pleito canijo en Puebla, le digo que hay dos tipos de panistas o de conservadores en Puebla, los moreno ballistas, que son privatizan todo, y los panistas, que son más de tener el control a través del Estado. Entonces, los panistas, que actualmente están, hubo panistas, no fueron todos, pero sí hubo panistas del Yunque, que dijeron no, y no votaron a favor del incremento del servicio, y hubo otros que votaron a favor. Como esto le estalla en la cara a legisladores, y le digo, sobre todo legisladores de Morena, que le voy a decir los nombres, fueron Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Carla Victoria Martínez Gallegos, Roberto Solís Valles, Shell Arianna Hernández García, María Ruth Zarate Domínguez, Azucena Rosa Estapia, Eduardo Castillo López, Fernando Sánchez Sacia, Olga Lucía Romero Garci Crespo, Edgar Garmendía de los Santos, y Tonatzin Fernández Díaz. Del PT fueron José Miguel Octavio Rodríguez, Nora Merino Escamilla, Mónica Silvia Silva Ruiz, y Antonio López Ruiz. Del PRI, uf, Ivonne Zapata, Juan Enríquez Rivera, Norma Cierley Reyes Cabrera, Adolfo Rodríguez Cantú, Jorge Estefan Chiriac, que le digo que quiere ser gobernador, Isabel Merlo Talavera, Néstor Camarillo Medina, que es el alito de Puebla, y los panistas que lo avalaron fueron Eduardo Alcántara Montiel, Carla Rodríguez Palacios, Osvaldo Jiménez López, que ese es mi diputado local, Aurora Sierra Rodríguez, y Erika Patricia Valencia Ávila. Además, también del Partido Verde votaron a favor, que es Jaime Natalia Ubranga, que es primo de un diputado federal del Partido Verde. Entonces, también Carlos Navarro Corro, que fue mi jefe en Pacto Social de Integración, él también vota a favor, y Fernando Morales Martínez, de Movimiento Ciudadano, hijo de un ex gobernador priista de Puebla, que actualmente lleva Movimiento Ciudadano, también votan a favor de esta iniciativa. Entonces, prácticamente se votó con mayoría, fueron unos cuantos los que dijeron que no. ¿Y cuál fue el argumento que dieron los políticos que votaron a favor de esta, de este incremento? ¿Se acuerdan ustedes cuando aquí en el Congreso Federal aprobaron esa iniciativa de los, de que los bancos ya iban a poder, este, quitar, ¿no? Por default iban a poder tomar, o los bancos de nuestro sueldo iban a poder tomar las deudas. ¿Se acuerdan que fue muy polémico, que todo mundo empezó a decir, ¿cómo es posible que lo hayan aprobado? Bueno, cuando los cuestionamos, usaron exactamente el mismo argumento. En ese momento, a nivel federal, dijeron que lo habían aprobado porque, pues, se tenía que mejorar la negociación, y esa era una manera. Bueno, pues, aquí en Puebla hicieron exactamente la misma fregadera. Dicen los legisladores que Agua de Puebla estaba proponiendo un incremento del treinta y ocho por ciento. Que estaba promoviendo un incremento del treinta y ocho por ciento. Y que por eso es que ellos dijeron, vamos a, vamos a hacerlo, vamos a tener un mejor, este, mejor servicio. Juran, y esto lo dicen los diputados panistas y demás, y quiero citar literalmente lo que dicen. Según ellos, perdón, el treinta y dos por ciento. Agua de Puebla quería cobrar a los poblanos el treinta y dos por ciento. Quería incrementar el costo un treinta y dos por ciento por el servicio según el título de confesión. Pero los diputados locales presionaron a la empresa para reducir la actualización de las tarifas al cuatro por ciento. Ese fue el argumento que dieron. Que ellos con esta reforma lo que hicieron es un mejor precio. En vez de que nos incrementaran el treinta y dos por ciento, nos incrementaron el cuatro por ciento. Lo que me remite exactamente a lo mismo que yo les dije cuando en este nivel federal se da el tema de que los bancos pudieran quitarnos de nuestro sueldo el crédito, si es que debíamos algo. Exactamente lo mismo. Me acuerdo mucho de Susana, este, de estas, de esta diputada, ¿cómo se llama? Susana, este, la, la que está como apoyando a los, a los obreros. No me acuerdo su apellido, esta diputada federal, pero bueno, lo que decía ella es, no, bueno, nos quedamos cortos. Si tenemos en nuestro. Susana, Susana Prieto, exactamente. Susana Prieto, me acuerdo perfecto que a nivel federal con esta otra, que fue, con esta otra iniciativa, para quitarle a los, a los empleados el dinero directamente de su sueldo, dijo, es que estamos quedándonos, vaya, estamos brutos con esto, porque tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, de cambiar las cosas, de no hacer esto injusto, de hacer un ajuste, y de hacerlo bien, y en vez de eso estamos prefiriendo quedarnos, vaya, a la mitad, vaya, ni a la mitad, al diez por ciento. Entonces, pues de toda forma nos vamos a pasar a fregar a los ciudadanos, pero poquito. ¿Qué fregadera es esa? Bueno, exactamente es lo mismo que estoy diciendo aquí. Teniendo la oportunidad de solventar, porque lo tienen que hacer desde el marco normativo en la Cámara de Diputados local, teniendo la oportunidad de solventar el problema, porque de hecho hubo un incremento, o sea, del quinientos por ciento cuando ellos llegaron, cuando se privatiza el agua, en vez de solventar y de, vaya, de erradicar la injusticia, y de llegar a acuerdos, y de revisar realmente lo que está pasando, dijeron, bueno, nos vamos a fregar al ciudadano, pero poquito. En vez de que le incrementen un treinta y dos por ciento, va a ser un cuatro, y me agradecen. Eso es exactamente lo que pasó en Puebla. Exactamente eso es lo que pasó, que me lo preguntaban mucho. En vez de arreglar las cosas, dijeron, bueno, nos los vamos a fregar, pero poquito. Y me dan las gracias, por favor, y voten por mí en seis meses. Literal. Literal. Por eso estamos enchilados. Ahora sí que por eso estamos enchilados. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que, por favor, o al menos, eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera, y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like, es importante que le pongas el me gusta, o no sean cosas. Pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios, que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados, hasta en la sopa, aproximadamente, hasta en las cajitas de cereales, en donde sea, tú solamente síguenos, nos encuentras como arroba memeyamelcea, o como memeyamel, no hay pierde, pero suscríbete, para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también, si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo, así que, no lo olvidas, no lo olvides, como dije, bueno, ustedes me entendieron, no lo olvides, suscríbete, deja tu like, y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!